Bueno, ¿qué tenemos al día de hoy? Bueno, lo primero es que hoy es domingo y estamos a 7. Actividades de las ayudas sociales. Tengo entendido que solamente hay unas jornadas, jornadas de inclusión social en el municipio Laguna Salada, en la Escuela María Ana Cecilia Moronta Rodríguez, a partir de las 8 de la mañana. También en el municipio Esperanza, en la Escuela Básica, el buen sanitario, a partir de la 1 p.m. Eso es hoy domingo, señores. Bien, miren, señores, por otro lado, ustedes saben que en el día de ayer yo estuve comentando con respecto a algunos, a mí, que hay muchos padres que cuando han ido a registrar, cuando han ido a registrar a sus hijos, se enteran de que hubo alguna persona que lo registró. Agarró su dato y lo registró a nombre de otra persona y no pueden hacer ningún tipo de modificación ni cambio. Resulta que yo he encontrado algunos comentarios porque muchos de ustedes piensan que yo no reviso los comentarios. Que yo no conteste a algunos comentarios no quiere decir que yo no los revise, señores. Yo reviso todos los comentarios de Facebook. Yo reviso todos los comentarios de YouTube. También contesto por Facebook. No en el mismo video, pero sí contesto cuando me escriben personal. Y en Instagram contesto todos los mensajes también para que tengan una idea. Donde tengo un poco de problema es en TikTok porque en TikTok son demasiadas notificaciones que me llegan. Demasiado mensajes. No, por más que quiero, no puedo contestarlo todo. Miren. Hubo alguien, hubo alguien que porque yo me referí a que debería haber una forma de que la gente pueda verificar de que la gente pueda una llamada que haga el Ministerio de Educación para certificar que cuando lo inscriben sean el padre verdadero. Hubo alguien que insinuó que yo lo que estaba era criticando el gobierno ahí, señores. Pero es que está muy mal que un hijo suyo aparezca. Oigan bien. Está mal que un hijo suyo aparezca inscrito con otra persona que usted ni conoce. ¿Me entiende? Como tutor de esa persona y que usted no lo ha autorizado. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan eso. Eso está muy mal. Y está mal por parte del Ministerio de Educación. Y si usted quiere entender que yo estoy diciendo que del gobierno también está mal. ¿Me entiende? Porque el gobierno son todas las instituciones. Pública. Lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que yo estoy abogando por ustedes, no por mí. Yo estoy abogando para que el Ministerio de Educación si va a seguir pagando ese bono que ponga parámetros porque las cosas no se pueden hacer a la loca. las cosas no pueden seguir así tirado. A mí no me gusta la cosa tirada. Yo soy un hombre demasiado organizado. Eso de estar haciendo las cosas así es más le voy a decir como yo soy. Sí, ustedes saben que yo me involucro en actividades políticas. Pero si usted me convoca a mí para una reunión hoy mismo yo no voy. Para que tenga una idea. Usted a mí tiene que convocarme un día antes para yo organizarme hacer mis cosas y saber cómo voy a participar en esa reunión. Cómo voy a ir a esa reunión. Si usted me invita a orden y que mira, tenemos reunión a las 5 horas tarde. No. Claro y pelado le digo que no. No importa quién vaya a participar. Le digo que no. Yo no funciono así. Entonces vemos que ya han puesto el bono dos veces y el agente ha grito que ni le mandan el código, que no lo cobran, que posiblemente otra persona no lo cobró, que tienen su hijo y que están con otra gente, que de tres muchachos solamente le ponen dos. ¿Me está entendiendo? Es más, yo creo que que debería el Ministerio de Educación debería poner a funcionar esa página para que los padres actualicen. Yo sé que ustedes están conmigo. Y cuando le hablo le hablo de actualizar es que si usted como padre tiene cuatro muchachos y en el sistema solamente le están saliendo dos, el sistema tiene que permitirle a usted que pueda agregar los otros dos. Pero no solamente eso, ellos tienen que certificar que quien inscribió esos dos muchachos fue el papá, no uno cualquiera porque haya que tener detalle, están permitiendo que cualquiera inscriba y no puede ser así. Es más, es posible que hay personas que no tengan hijos que están cobrando ese bono porque inscribieron muchachos que no son de ellos sin el permiso de los padres porque ahí hay que tener detalles. porque si tienen el permiso de los padres no hay problema pero es que están apareciendo demasiado que fueron inscritos sin el permiso de los niños. Voy a dejar este tema ahí. Vamos a seguir más adelante con los temas. Entonces señores, hoy mañana es lunes lunes 8 quiero que sepan y yo quiero que ustedes me den me den sus comentarios que ustedes opinan. Mañana estamos a 8 mañana habrá un eclipse solar total. La última vez que hubo un eclipse solar hace muchos años así total completo. Yo quiero que sepan que en otra transmisión transmisión que posiblemente hoy voy a hablar solamente de ese tema porque es importante y todo el mundo está está pendiente a eso al eclipse solar total. ¿Qué significa el eclipse solar? Tienen que saber que para los religiosos señores para los religiosos estas son señales divinas para que sepan eso. Un eclipse solar para los religiosos significa la señal del fin de los tiempos. Yo no sé que usted crea por eso quiero que usted me deje en los comentarios que usted opina de eso también el eclipse los eclipses de luna también tienen su significado pero en estos momentos solamente hablamos de la eclipsis lunar será mañana yo en un próximo video donde solamente le estaré hablando de ese tema que se cree aquí en la república dominicana como será aquí en el país como usted puede ver el eclipsis solar sin que le haya daño a la vista porque se dice que usted no puede mirar directamente los científicos y los expertos dicen que usted no puede mirar a un eclipsis solar directamente para que sepan eso así que nosotros vamos a estar muy pendiente de ese tema y le vamos a dar más detalle más tarde entonces señores tenemos que que ya gracias a Dios hay un consenso en el team ya diferentes organizaciones se pusieron de acuerdo ya hay un consejo de gobierno solamente se espera que planeen que planeen cómo va a funcionar y que y que este consejo de gobierno tenga éxito señores en en llevar a elecciones presidenciales verdad lo más pronto posible que organicen elecciones presidenciales lo más pronto posible el problema está que muchas veces los protagonistas de algunos hechos o conflictos se nutren de estos conflictos y señores les va bien económicamente porque la cosa es que decirlas como son a veces los conflictos le dejan mucho dinero a mucha gente rica a los pobres no a los pobres solamente le dejan hambre me entiendes le dejan hambre y pobreza pero a muchos ricos no a muchos ricos le va bien en estos conflictos entonces vamos a ver le vamos a estar dando seguimiento a ese tema señores la gente que está llegando ahora que no se haya suscrito al canal pues les recomendamos que se suscriban que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido ¡Suscríbete!